de la ciudad de México. Miércoles 14 de junio, amigas y amigos, muy buenas noches, damos paso a los titulares. Fiscalía Provincial de Pichincha allanó oficinas del Metro de Quito. Vicepresidente de la República sostuvo una entrevista en Radio Capitalina. Hoy se conmemora el Día Mundial del Donante y en lo internacional muere el autor del tiroteo que hirió a un congresista republicano. Empezamos con la información. La fiscal provincial Tania Moreno realizó el allanamiento a la empresa Metro de Quito. Esto en torno al caso Odebrecht. La fiscal subrogante Tania Moreno dirigió el allanamiento de las oficinas de la empresa Metro Quito, la cual está a cargo de la construcción del sistema de transporte público subterráneo para la capital. En la diligencia, la funcionaria informó que se trata de una acción relacionada con el caso Odebrecht y la denuncia realizada por la asambleísta María José Carrión, quien afirmó que existirían irregularidades en la contratación del Metro de Quito. A ver, esta investigación tiene como antecedente la denuncia de la asambleísta María José Carrión y obviamente eso es lo que dio el antecedente para que Fiscalía aperture la investigación. Se están haciendo las diligencias pertinentes con el fin de establecer qué es lo que pasó, ¿no? Entonces, como le digo, está en investigación, mal podría decir si es un megacaso, está dirigido a alguna empresa o situación, está dentro de lo que es la investigación Metro Quito Odebrecht, así está puesto en virtud de los hechos que denunció la asambleísta. El gerente de la empresa, Mauricio Anderson, aseguró que la compañía brindará todas las facilidades para que la Fiscalía realice su labor investigativa. La construcción del Metro tiene un costo aproximado de dos mil millones de dólares. La Fiscalía ha realizado esta diligencia. Nosotros dentro de la política e instrucciones que tenemos por parte de la Alcaldía, tenemos absoluta transparencia y vamos a colaborar con todo lo que yo que nos requiera las autoridades correspondientes, en este caso la Fiscalía. En ese sentido nos han requerido información, se la estamos proporcionando como ustedes acaban de ver y eso es lo que tenemos que declarar. El contrato para la construcción de la red de transporte fue firmado en la administración de Mauricio Rodas, a través del consorcio Acciona Odebrecht, aunque la constructora brasileña dejó de ser parte del consorcio hace algunos meses, cuando se hizo pública la denuncia de corrupción. En la diligencia judicial se incautó computadoras y otros equipos electrónicos, entre ellas el ordenador de la gerencia que contendría información sobre el proceso de contratación y manejo del proyecto. Efectivamente es una diligencia en la cual se incautó netamente equipos electrónicos, con el fin de, previo a la orden judicial, extraer la información y obviamente ver qué información es pertinente para la investigación que está haciendo Fiscalía. La fiscal Moreno evitó dar mayores detalles, ya que el caso se encuentra al momento en fase de investigación. El vicepresidente de la República, Jorge Glas, sostuvo una entrevista con Radiovisión, en donde descartó tener cualquier tipo de vinculación en casos de corrupción. Sobre supuestas negociaciones de contratos. Se construye el imaginario, estimado Diego, de que la vicepresidencia hay una enorme mesa donde yo estoy negociando petróleo, construcción de hidroeléctricas, construcción de termoeléctricas, de multipropósito, y no es así. Yo le acepto una responsabilidad política en la designación. ¿Cómo iba yo a saber que afuera del Ecuador, en cuentas secretas, en empresas secretas, en paraísos fiscales, tenían, estaban recibiendo pagos. Solicitud de comparecencia ante la Asamblea Nacional. Yo pedí ser recibido en la Asamblea Nacional Legislativa. Los compañeros no me llamaron a comparecer por una sola razón. ¿Por qué razón? Porque no hay ninguna prueba en mi contra. Porque a Jorge Glas no le han encontrado un dólar partido por la mitad mal habido. Mis manos están limpias. Aquí está en marcha un proceso de golpe de Estado, Diego. Aparecido a lo que ocurrió en Brasil. El golpe blanco que dicen ustedes. Es un golpe de Estado en marcha. Yo no soy paranoico. Entonces, y comenzarán a atacar a colaboradores cercanos para decir, ah, como no me pueden encontrar nada a mí, no tienen tampoco la valentía de acusarme de algo. Aquí tiene que investigar la justicia a profundidad, actuar. Esto es muy doloroso para mi familia, pero mi responsabilidad es con 16 millones ecuatorianos. Mi obligación es respaldar a la justicia, que actúe con toda la fuerza. El vicepresidente de la República, Jorge Glas, solicitó ser invitado a la Comisión de Fiscalización para exponer sus argumentos en el caso de Brech. Confirmado. El vicepresidente de la República, Jorge Glas, acudirá a la Asamblea Nacional para dar su versión sobre el caso de corrupción con la empresa brasileña y, a su vez, aclarar lo dicho por varios sectores de oposición que lo vincularían con sobornos. En su red social Twitter, el segundo mandatario expresó. Ratifico mi compromiso a asistir a todos los organismos de control de manera oportuna y transparente para combatir la corrupción. Por eso, he solicitado ser invitado a la Comisión de Fiscalización para exponer sobre el caso de Brech, en Ecuador. La verdad prevalecerá. También el presidente de la legislatura, José Serrano, reiteró. Vicepresidente de la República ha solicitado que la reciba a la Asamblea Nacional. Comunicaremos formalmente fecha y comisión para su comparecencia. En este contexto, el proponente del pedido de juicio político contra Polit, el asambleísta de país, Daniel Mendoza, aclaró que su comparecencia responde a la resolución adoptada por el Pleno para establecer acciones contra la corrupción. Nos hemos opuesto nunca a la comparecencia o la presencia del señor vicepresidente para que venga a la Asamblea. Simplemente hemos exigido que se respete el debido proceso. La presencia de GLAS aún no tiene fecha. Hasta el momento, la mesa legislativa notificó la presencia de fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, para el día viernes 16 de junio a las 10 horas, integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, martes 20 de junio a las 15 horas. Contralor general del Estado, Carlos Polit, viernes 27 de junio a las 14 horas. A estas comparecencias se sumó el pedido del asambleísta de otros movimientos, Raúl Tello, para que acuda a la Comisión Anticorrupción. Tienen información relevante relacionada con el Contralor General del Estado. Planteamiento que fue sustentado por la presidenta de la Comisión, María José Carrión. Es necesario abonar el porqué esas personas que no tienen sustento jurídico. A partir de este momento, la Comisión tiene 15 días para recabar información de sustento de juicio político contra el Contralor Carlos Polit. Mediante un comunicado oficial publicado en la página web de la constructora Odebrecht en Ecuador, esta empresa brasileña se disculpa con la sociedad ecuatoriana por los actos de corrupción en los que ha estado vinculada. La organización también recuerda que suscribió un acuerdo de cooperación eficaz con la Fiscalía General del Estado, mediante el cual la información en materia de cooperación ha sido entregada exclusivamente a dicha institución para el esclarecimiento de los hechos denunciados. Odebrecht además agradece la oportunidad de seguir colaborando con las autoridades de justicia en el país. Por último, la compañía indicó que se ha separado de sus operaciones en Ecuador a todas las personas que incurrieron en actos ilícitos. Cambiamos de tema, uno de los objetivos del gobierno nacional es generar más fuentes de empleo para todos los ciudadanos, para que tengan acceso a un trabajo y salario digno. Es por eso que el ministro de Trabajo, Raúl Edesma, mantendrá reuniones con empresarios del país. El gobierno y el sector empresarial del país analizarán nuevas formas de contratación laboral, esto con el objetivo de crear empleos en el Ecuador. Para el efecto se implementará un consejo consultivo, el cual organizará y sintetizará las recomendaciones que se recojan durante el proceso de diálogo. En rueda de prensa, el ministro de Trabajo, Raúl Edesma, explicó. Se trata de implementar nuevas modalidades que sin precarizar permiten como ya señalé dos objetivos fundamentales. El primero regularizar lo irregular y por otro lado generar nuevas plazas de trabajo que hoy día no existen. Pues de ninguna manera la idea es sustituir lo que ya existe, la idea es mejorar lo que ya existe, regularizar lo irregular y por supuesto generar nuevas plazas de trabajo en un número no menor a 250 mil. También se refirió a la cantidad de servidores públicos que durante el periodo 2006-2017 el número incrementó en 82 mil 398 personas. Si para ser eficientes requerimos el número de servidores que hoy tengamos pues adelante yo creo que eso nos favorece a todos y si requerimos hacer un recorte seguramente también lo haremos, eso responderá luego del proceso de evaluación que está ocurriendo en estos momentos. Por su parte el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Pablo Arrozemena, dio a conocer que una de sus propuestas será la creación de un sistema de flex seguridad laboral, el cual garantizará la libertad de contratación, brindará estabilidad laboral e incentivará el crecimiento profesional, a la par de que se viabilizará la desvinculación de trabajadores, respetando los derechos adquiridos durante el periodo que sirvieron a la entidad. Carolina Díaz, noticiero ciudadano. Y los síntomas de la recuperación económica son evidentes, así lo demuestran las cifras de recaudación tributaria expuestas por el director del servicio de rentas internas, Leonardo Orlando. La recaudación tributaria en los primeros cinco meses de 2017 aumentó en un 10% en relación con el mismo periodo de 2016, así lo afirmó el director del servicio de rentas internas, Leonardo Orlando. Esperamos que este mes de junio, con lo cual cerraríamos el primer semestre del año, podamos mantenernos o incluso superar el crecimiento acumulado a niveles del 11%. Durante mayo de este año se recaudaron 373 millones de dólares por concepto del impuesto al valor agregado IVA, cifra que representa un crecimiento del 13% en relación al mismo mes de 2016. El mes de mayo ha sido el mejor mes de recaudación en los últimos 46 meses con un crecimiento interanual del 13.6% y en el periodo acumulado de enero a mayo el crecimiento es del 10.2%. El impuesto al valor agregado en los dos últimos meses hemos crecido a niveles del 13%, esos han sido los resultados de abril y mayo en el IVA y es el principal impuesto, excluyendo las contribuciones solidarias. Otro resultado que refleja un mejor desempeño económico son las ventas realizadas por los principales contribuyentes, que representan aproximadamente el 80% de la recaudación de impuestos. Evidenciamos desde el mes de agosto una recuperación en la actividad económica, comenzamos a ver una mejor evolución de las ventas de los principales contribuyentes. A partir del mes de noviembre en la generalidad de los contribuyentes también se evidencia un mejor desempeño en cuanto a sus ventas, el nivel de depósitos, el nivel de crédito, el nivel de reactivación económica generado por los procesos de reconstrucción de Maravilla Esmeralda, no sólo tiene incidencia en nuevos negocios, en el flujo de recursos hacia esas dos provincias, sino a nivel nacional. A decir del funcionario, estos resultados también obedecen a la mejora del cumplimiento voluntario de los contribuyentes y procesos eficaces en el combate de la evasión y elusión fiscal. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. 19 horas con 13 minutos. Hacemos una primera pausa. Al regresar le contaremos sobre el repotenciado helicóptero Puma que será entregado a la aviación ecuatoriana. Inicio de espacio promocional. Tu plan siempre es crecer. Del mar sale nuestro material y nuestra inspiración. Con mi esposo hemos sido artesanos más de 20 años. Mi jornada inicia en las olas desde antes de las 6 de la mañana. Soy surfer, salvavidas, guía naturalista. Con mi esposa iniciamos este negocio hace más de 16 años. Soy maquilladora profesional. Tengo un estudio de maquillaje aquí en La Libertad. El primer estudio en la península. Mi negocio al principio inició con el boca a boca. Antes uno tenía su presentación por medio de catálogos, revistas. Con internet se nos hace mucho más fácil. Nos conectamos directamente con la persona y se lo enviamos. El internet me ha ayudado muchísimo. Han venido la gente de Europa, de Estados Unidos. Las fotos y videos que sube mi esposa nos ha traído clientes de todos lados. Esto de las redes sociales me ha ayudado muchísimo a que mi negocio avance. El 99% ha visto mi trabajo por internet. Nos ha ayudado bastante porque he tenido mis ventas. Mi producto a la gente le encanta. El Ecuador es único. Me encanta lo que hago y estar siempre en contacto con la riqueza de esta península. No quiero moverme de aquí porque tengo todo. En pocas palabras, el mar es mi vida. Se siente una cliente al momento de que termine y vea, se sienta diferente, se siente hermosa. Para darle aquí a la península un servicio en cuanto a belleza, a imagen, que merece. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? Geodiverso, etnodiverso y ecodiverso. Una riqueza enorme, presente y futura, que se multiplica si la exploramos con ojos científicos. Vida, tierra, cultura y ecosistemas brillan de exuberancia en el Ecuador megadiverso. Bienvenidos a El Ladrón de Cerebro, la nueva serie de divulgación científica en Ecuador. Fin de espacio promocional. Seguimos con la información. Cada 14 de junio, el mundo conmemora el Día del Donante. Esta fecha tiene como objetivo dar a conocer las necesidades de disponer de sangre para salvar vidas. ¿Qué puedes hacer? Dona sangre, dona ahora, dona a menudo. Es el nombre de la campaña por el Día Mundial del Donante de Sangre, que en este año se enfoca en los desastres naturales que han provocado más de un millón de víctimas mortales y en emergencias que anualmente superan los 250 millones. Esta fecha es impulsada por la Organización Mundial de la Salud con el fin de reconocer a aquellos donantes voluntarios que asumen la responsabilidad social de ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Este es el momento de que nos unamos todos a ayudar al país hermano, ya que estamos viviendo una situación muy delicada y la verdad es que lo mejor es ayudarnos entre todos, ya que somos hermanos. En el caso de Ecuador, la donación voluntaria se ha incrementado del 60,10% en 2014 al 70,39% en 2016. Esto significa que del total de donantes que hubo en estos años, existió un incremento de quienes donaron de manera voluntaria frente a los que lo hicieron como compensación o para familiares. Estamos contentos porque por lo menos puedo donar algo, puedo servir de ayuda para los que necesitan allá en nuestras costas. El deber de todo ciudadano es aportar de la forma que pueda, desde lo mínimo hasta lo máximo, de acuerdo a las posibilidades. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, una base estable de donantes voluntarios no remunerados que donan sangre con regularidad, permite garantizar un suministro fiable y suficiente de sangre no contaminada. Este es el grupo de donantes más seguro, puesto que son los que tienen la prevalencia más baja de infecciones transmisibles por la sangre. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Durante la ceremonia de cambio de mando en la Brigada de Aviación del Ejército Número 15 Paquilla, se realizó la entrega del helicóptero Super Puma, cuya repotenciación se realizó con manos de técnicos ecuatorianos. Con el tradicional arco de agua, se recibió el helicóptero Super Puma E-464, una aeronave que fue totalmente modernizada por el personal del Centro de Mantenimiento de la Aviación del Ejército de la Brigada Número 15 Paquilla. Al acto asistieron varias autoridades como Miguel Carvajal, ministro de Defensa, Edison Narváez, comandante general del Ejército y Santiago Almeida, coronel de Estado Mayor Conjunto. Edison Narváez, comandante general, destacó el trabajo realizado desde el año 2015, el cual permitirá que la aeronave brinde 7.500 horas de funcionamiento, o 15 años. Esta es una aeronave prácticamente nueva, cuyo costo en el mercado internacional actual es de aproximadamente 25 millones de dólares. La repotenciación de este helicóptero, que ahorró al Estado 2 millones de dólares, comprende el mejoramiento de la zona de comunicación y navegación con sistemas digitalizados, y la reparación, reconstrucción y sustitución de partes, trabajo que representó una inversión de 7 millones de dólares. Este esfuerzo queda muestra del nivel, del talento humano que tenemos los ecuatorianos. No es la primera aeronave que se pone en funcionamiento para el país en base al talento y a la especificidad de nuestras Fuerzas Armadas. No es la primera. Durante este acto, además, se realizó la ceremonia de cambio de mando entre el comandante antesaliente, coronel Richard Vargas, y el comandante entrante, coronel Santiago Almeida. En su discurso, el nuevo comandante resaltó la importancia de esta brigada. Tengo el honor el día de hoy de recibir por parte del mando militar la responsabilidad de comandar a una de las más importantes brigadas de nuestro ejército. Emblemática unidad que se constituye en un puntal para el desarrollo de las operaciones de nuestra fuerza. Este helicóptero multipropósito, cuyo proceso de reparación fue de más de 2.000 horas, estará destinado a la seguridad y defensa del Estado y a la gestión de riesgos en el país. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Se acerca la temporada de avistamiento de ballenas jorobadas en las playas ecuatorianas. Las autoridades aplicarán controles para que las actividades se realicen con normalidad. Estrictos controles ambientales se aplicarán en el Parque Nacional Machalilla y las playas aledañas durante la temporada de avistamiento de ballenas jorobadas que se extiende entre los meses de junio y septiembre. Durante este periodo, los cetáceos llegan a aguas ecuatorianas para aparearse y parir a sus crías. Según el Ministerio del Ambiente, la ruta de avistamiento que recorre la Reserva Marina Machalilla, la Isla de la Plata, la Isla Salango y los Bajos de Cantagallo, en 2016 recibió la visita de 17.000 turistas. La cartera de Estado informó que durante todo el año, la entidad realiza controles marítimos a las embarcaciones turísticas que zarpan hacia el área protegida y sus zonas de influencia. Pero en este periodo, dicho control se incrementa con el despliegue de un amplio equipo de guardaparques, rescatistas y especialistas en ballenas. El viaje de estos mamíferos marinos se origina en la Antártica y recorren 8.000 kilómetros hacia las costas del Ecuador. Se estima que cerca de 6.000 ballenas jorobadas realizan esa travesía. Le contamos ahora que alimentos ecuatorianos se exhibieron en la Feria Especializada de Corea del Sur. Seúl Food and Hotel es la feria de alimentos más grande de Corea del Sur en la que participaron 10 empresas ecuatorianas de la industria de alimentos. En el evento, que contó con la presencia de 54.200 visitantes de 39 países, se exhibieron productos como café, frutas no tradicionales, barras de chocolate, quinoa, entre otros, que alcanzaron expectativas en ventas por más de 1.5 millones de dólares, según informó el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones ProEcuador. Según cifras del Banco Central del Ecuador, en los últimos seis años, las exportaciones no petroleras hacia Corea del Sur se han incrementado a una tasa promedio anual del 23%. En 2016, se exportaron 81 millones de dólares hacia este destino, siendo los camarones y los langostinos los productos con mayor participación. Así también se registró el ingreso de nuevos productos, entre los que se destacan rosas frescas y plátanos. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. 19 horas con 22 minutos, hacemos una nueva pausa. Quédese con nosotros, al regresar tendremos las noticias del mundo. Inicio de espacio promocional. Noticiero Ciudadano. Descubre Ecuador. Fin de espacio promocional. En Estados Unidos muere el autor del tiroteo que hirió a un congresista republicano. Y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ya entregaron el 60% de sus armas. Revisemos estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. Mueve el autor del tiroteo que hirió a un congresista republicano cerca de Washington. James Hawkinson, de 66 años, falleció por los disparos de defensa de dos policías del Capitolio que resultaron heridos. El congresista republicano de la Cámara de Representantes, Steve Skellis, resultó herido de bala en la cadera y ha sido operado. El presidente estadounidense, Donald Trump, compareció brevemente para referirse a quien es el tercer republicano de mayor rango del Congreso estadounidense. El congresista Skellis es un amigo, y un muy buen amigo. Se recuperará de este golpe. Y Steve, quiero que sepas que tienes las oraciones, no solo de toda la ciudad, sino de una nación entera. El tiroteo se produjo en un campo de béisbol de Alejandría, cerca de Washington, donde estaban entrenando miembros del partido republicano para un encuentro benéfico anual previsto para el jueves. La policía ha reforzado la vigilancia en la zona del Capitolio. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia entregan el 60% de sus armas en una aldea del departamento del Cauca. Los miembros de la misión de observación de la ONU que supervisan el proceso de paz están encargados del inventario. Pablo Catatumbo, comandante de las FARC, resumía así este gesto que ilustra el fin de 52 años de violencia. Las FARC queremos mostrarle al país y al mundo que estamos cerrando una página de la historia de nuestro país y empezando a escribir otra, la de la paz. De la foto faltaba el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que no pudo acudir a la zona de la entrega porque el mal tiempo lo impidió, pero siguió el acto en directo desde Cali. Este acuerdo ha sido un buen acuerdo. El proceso prevé además la reincorporación de los más de 7.000 excombatientes de las FARC a la vida civil de aquí a agosto. Después se convertirán en una fuerza política organizada. Rescatistas trabajaban el miércoles en Bangladesh para encontrar víctimas de los peores deslizamientos de tierra en la historia del país. Más de 150 personas murieron por los movimientos, provocados por fuertes lluvias monzónicas que arrojaron más de 340 milímetros de agua en 24 horas. La policía advirtió que el balance podría aumentar a medida que los rescatistas alcancen zonas de difícil acceso. La mayoría de las víctimas se localizó en los distritos de Rangamati, Bandarban y Chitagón. Las autoridades abrieron 18 refugios en las zonas más afectadas, en los que se han evacuado unas 4.500 personas. Las lluvias monzónicas se producen dos semanas después del paso del ciclón Mora, que provocó al menos ocho muertes y dañó decenas de miles de viviendas. Otto Warmbier ya está en Cincinnati. El estudiante estadounidense ha llegado desde una escala en Japón tras su liberación el martes de la cárcel norcoreana, en la que purgaba una pena de 15 años desde hacía 17 meses por robar un póster de propaganda. A pie de avión le esperaba una ambulancia. ¿En qué estado ha llegado? El gobierno estadounidense no da detalles sobre la salud del joven. Está de vuelta a casa y pronto se reunirá con su familia. Entre tanto, continuamos dialogando con el régimen de Corea del Norte acerca de la liberación de los otros tres ciudadanos estadounidenses que siguen detenidos. No haremos comentarios sobre el estado de salud del señor Warmbier por respeto hacia él y a su familia. La prensa estadounidense afirma que Pyongyang ha entregado al joven en coma. Haría más de un año que Warmbier se encuentra en ese estado desde que contrajo botulismo poco después de aparecer en el juicio en su contra en Corea del Norte en marzo del año pasado. Aquí cerramos esta entrega informativa. Gracias por habernos acompañado. Me despido deseándoles una excelente noche. Que descansen. Inicio de espacio promocional.